En principio se hablaba de intervenciones quirúrgicas de cerca de 300 que están postergadas y que no se realizaron. Los ánimos están un poquito exacerbados en el Hospital San Bernardo. Cuando llegamos sucedió esto, estamos compartiendo imágenes. Primero nos sacaron del lugar al cual habíamos accedido como siempre, digamos, es una cobertura casi rutinaria ir al Hospital San Bernardo por diferentes temáticas. Siempre lo hacemos, siempre hemos podido trabajar con total tranquilidad hasta la jornada de hoy. Llegamos al sector donde se encuentran los anestesistas e inmediatamente aparecieron un montón de guardias para sacarnos del lugar, para pedirnos que no fuéramos, que no podíamos permanecer allí y comenzaron a sacarnos y un poco más hasta la puerta. Vemos en imágenes a nuestro... Las imágenes que capturaba nuestro compañero Roberto, que acompañaba a nuestro cronista Rodrigo, quisieron conseguir el testimonio, pero llegaron el personal de seguridad, los apartó hacia un lugar del pasillo central del hospital, allí donde está la escalera justamente, para acceder al primer piso, zona de quirófanos, y comenzaron a agredir. Agredir, decimos, porque tocaban las cámaras, querían tapar la imagen, veíamos allí en las manos de los guardias cómo quieren tapar, no quieren que se filme, cómo de a poquito los arrinconaron hacia un sector para que de ahí no pudieran moverse a la hora de conseguir justamente la noticia. Ánimos bastante exacerbados, los guardias explicaron que tenían órdenes de que no podíamos ingresar más allá de este sector, del hall de entrada del hospital San Bernardo. Les manifestamos que teníamos una entrevista, que estábamos esperando al profesional que sabía que lo estábamos aguardando, que nos había pedido unos minutos, como siempre, para poder atendernos, pero bastante complicados los ánimos allí en el lugar. Más allá de esto, ya con la intervención de la gente que también esperaba, calmando un poco la situación que se vivía en ese momento, pudimos conseguir la palabra de los anestesistas. Esta es la explicación que ellos dan a la situación que se está viviendo en el hospital San Bernardo. Esta planteando esta...